Música Hoy estoy con mi adorada Jimena Córdoba, que es aparte que, por favor, hermosísima, es mamá de un niño de 18 años, quién lo cree, ¿verdad? Bueno, quería preguntarte, porque todos mis hijas con chiquitas, que a mí me da un poquito de miedo, porque cuando crecen yo siento que ya no podemos pasar tanto tiempo de calidad, porque se independizan, ya quieren pasarlo con tus amigos, ¿cuál es tu truquito para poder pasar ese tiempo con tu hijo? Bueno, cuando los hijos ya son grandes, tienen su propia vida, sus propios gustos, en mi caso tengo un hijo de 18 años, he vivido todas las etapas con él, pero en esta edad me doy cuenta que tengo que compartir lo que a él le gusta, no lo que yo quiero, sino lo que él quiere. Si él quiere ir a cine, ir a cine, si a él le gusta un tipo de restaurante, algún tipo de comida, ir al tipo de restaurante, el tipo de comida que a él le gusta, de pronto hablar de tú a tú es más difícil, se cierran un poquito, pero yo pienso que abren un poquito más su corazón cuando uno está haciendo alguna actividad, que a ellos les gusta, se sienten más entre amigos, pero siempre, siempre tener el margen o el parámetro de lo que somos las madres, no las mejores amigas, pero también darle ese acceso a sentirte que él puede compartir con uno hasta sus más íntimos sentimientos. También pienso que es muy importante que se sientan siempre amados, respetados, sobre todo, que su opinión es muy importante y de esa manera ellos van a tener respeto también por la opinión de ellos. Ya te estoy tomando nota de cada uno de esos datos. Pero te falta mucho. Sí, pero igual, pero igual. Siempre uno quiere tenerlos como mamá gallina, ¿no? Como uno. Un consejo para todas las mamás, disfruta cada etapa de sus hijos, no importa la edad que tengan, cada edad es maravillosa. No se pierda nunca, nunca, ni siquiera un minuto de vivir algo bonito con ellos, porque después de los años pasan y ya no regresan. No regresan, pero cada etapa es maravillosa. Dime, gracias. Gracias a ti. ¡Qué bella! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!